Hola amigos, bienvenidos y bienvenidas una semana más con este espacio de Freud y Psicoanálisis donde nos conectamos en vivo y en directo para hablar de la temática propuesta de la semana que en este caso vamos a hablar sobre la neurosis obsesiva. Ya sabéis que es un chat abierto desde Facebook que vosotros vais a participar si os queréis con las entrevistas a la psicoanalista en vivo con vuestras preguntas al respecto de la temática. Ya van llegando y conectándose las personas, saludarlos, bienvenidos por estar en la transmisión en directo. Ya sabéis que si somos más podemos ser mejores, así que os animo a compartir en vuestras redes para que llegue a más personas el conocimiento de este canal donde compartimos interesantes extractos de los textos de Simon Freud y también del director de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero, Miguel Óscar Menaza. Y que cada miércoles a las 21 horas de España, ya que yo soy Elena Trujillo, que soy psicoanalista de la Escuela Grupo Cero, pues transmitimos desde acá, desde Madrid, en directo desde España, a las 21 horas. Sé que están viéndonos desde Colombia, desde Argentina, Perú, Venezuela, Chile, muchos, muchos lugares, Argentina, España, por supuesto. Así que sea este espacio de reunión ya está Joaquín Mendoza de México, si no me equivoco. Amigos que nos vamos encontrando una vez por semana y que vamos también comentando esos textos que yo trabajo para compartir con ustedes. Así que hoy, la neurosis obsesiva. ¿Cuáles son las preguntas que tenéis a propósito de esta temática? En el canal de YouTube que gestiono, donde hay más de 900 vídeos de conferencias de psicoanálisis, de programas de televisión y de radio, que además próximamente comenzamos nuevamente en Grupo Cero Televisión, la programación y también en el canal de Elena Trujillo, la sexualidad femenina radio. Así que esta nueva temporada sigue con esos proyectos que tenemos de compartir el psicoanálisis con todos y de seguir el trabajo de nuestro maestro, del poeta y psicoanalista, Miguel Óscar Menasa, que seguro que muchos de ustedes ya lo conocen y han podido ver parte de su trabajo artístico y psicoanalítico y poético en su página y como lo compartimos. Viviana Ferreira, saludos desde Argentina, fabuloso ahí, fiel a la cita en este espacio de Facebook y psicoanálisis. A ver, ¿qué preguntas proponéis sobre la neurosis obsesiva? Yo a que insisten mucho, les estaba diciendo antes y me enrollo, en el canal de YouTube que gestiono están cada dos por tres pidiéndome vídeos sobre la neurosis obsesiva. Y claro, es que una de las características del neurótico obsesivo es la erogeneización del pensamiento. Es decir, que pasa gran parte de sus horas y su día pensando, dándole al coco. Y además tiene una tendencia a la duda, a tener, ¿hago esto o hago lo otro? Y si es mejor esto, es mejor lo otro. Y así se pueden pasar para la hora de tomar una decisión, pues imagínense, el tiempo que puede pasar. ¿Qué ocurre? Que es como una forma de paralizar al sujeto, para que no haya realización del deseo. Porque luego la realización del deseo, aparentemente consciente, pero que es inconsciente, esa satisfacción, genera el temor de que acontezca una desgracia. Entonces el pobre neurótico obsesivo, si me permiten esta expresión, pues está todo el tiempo debatiéndose en esa energía psíquica interna, apartándole, por tanto, de la realidad. Y conforme evoluciona esa enfermedad, el gasto de energía que le llevan los síntomas de pensamiento o de comportamiento, porque ustedes saben que están también los actos compulsivos, repetitivos, irracionales, que desarrollan este tipo de pacientes, que él reconoce que son irracionales y, sin embargo, está compelido a realizarlos. Porque, como dije antes, hay un temor de que no realizando ese acto de comprobación de la llave, de la llave del gas, de pisar las baldosas impares con las otras, es decir, cada uno tiene su tipo de compulsiones o obsesiones, pero reconoce su irracionalidad. Sin embargo, no ejecutarlos le genera una crisis de angustia o de ansiedad, el temor de que va a pasar algo malo. Entonces, como un mecanismo supersticioso, tiene que ejecutarlos y cada vez pueden ser más amplios, pueden ser diferentes, es decir, como intentando despistarnos de la interpretación de lo que quiere decir, porque todos los síntomas sabemos que es una satisfacción de un deseo sexual infantil y reprimido. Es una solución que encuentra el aparato psíquico, pero vemos que es una mala solución, porque ni hay satisfacción, ya que el deseo es irrealizable, ni tampoco hay disposición de esa energía. Es decir, hay un conflicto vivo entre una tendencia inconsciente del ello, procedente del ello, que busca satisfacción y a la que el yo utiliza el mecanismo de censura para reprimirla, para apartarla de la realización, porque la moral le impide al sujeto darle vía o curso a ese deseo. La moral. ¿Qué ocurre cuando se reprime un deseo? Es apartado de la realización de la conciencia. Yo no sé nada de mi deseo. El neurótico obsesivo no sabe la implicación que tiene ese deseo en su vida. Incluso utiliza el mecanismo de separar el afecto de la representación. Es decir, que yo puedo sentir dolor o deseo por una cosa indiferente, porque el afecto se puede poner en otra representación, en otro objeto indiferente, y mi mamá o mi papá, que son las representaciones fundamentales del deseo infantil reprimido, de un deseo incestuoso, pues son indiferentes para mí, porque ha sido despojado el deseo del afecto. Por lo tanto, yo no me lo presenta como algo irreconocible. Pero esa misma realización de deseos se va a deformar, se va a distorsionar, para resultar irreconocible en el síntoma, donde justamente las conclusiones a veces aparece como el síntoma de masturbación y de deshacer del acto. Es decir, que es una complejidad muy interesante para estudiarla, pero no para padecerla. Se escucha muy poco. Tienen que subir el volumen. Aquí no se puede subir el volumen. Tienen que subir el volumen de sus teléfonos, claro, para que se escuche mejor. Hola, saludos, saludos. A lo mejor es que hablo bajito, porque los psicoanalistas estamos más acostumbrados a callar, ya que somos más caros en la medida que hablemos menos. Saludos. ¿Es la histeria una neurosis? Sí, justamente la neurosis excesiva se produce porque hay una fijación en el desarrollo libidinal y de la construcción del yo en el sujeto. Es decir, los acontecimientos psíquicos infantiles que conforman, que dicen que se escucha bien, que tienen que aumentar el volumen de sus reproductores o escucharlos con un auricular, ya que estoy transmitiendo desde un teléfono móvil. Se escucha perfectamente y yo entiendo que son cosas muy complejas. Este vídeo se colgará en el canal YouTube Elena Trujillo. Se colgará también en las diversas páginas que gestiono en Internet. Yo soy psicoanalista de la Escuela Grupo Cero. Pero ustedes tienen que entender que la carrera de un psicoanalista de formación para tener un dominio de su trabajo lleva entre 15 o 20 años, que son conceptos teóricos muy complejos. Y que lo que es fundamental que podemos obtener a través de este encuentro de las redes sociales, que pretende acercarnos un poco, abrirles este espacio de mi consulta, donde realizo mi trabajo como psicoanalista, es ayudarles a acercar la conciencia, la idea, de que el psicoanálisis es para todos, que es una disciplina científica que estudia una parte de nosotros fundamental, que podemos llamarlo así, que es el espíritu, es el alma, es el inconsciente de las personas. Es decir, que el descubrimiento fundamental es que todos tenemos inconsciente y que eso en nosotros no había sido estudiado hasta ahora. Entonces, el psicoanálisis es la ciencia que estudia el inconsciente. El inconsciente es la normalidad en la salud, pero sobre todo, dice Freud, que el inconsciente se hace patente a través de los síntomas, de la enfermedad. Pero igual que acontece en la medicina, el cuerpo humano, su funcionamiento biológico y orgánico, ha sido conocido y estudiado por el ser humano a partir de la patología. Es decir, que cuando un mecanismo deja de funcionar adecuadamente o muestra un funcionamiento anormal o desviado de la normalidad, es donde el investigador presta atención. Entonces, investiga de dónde se ha producido, de dónde proviene esa alteración. Es decir, la ciencia no avanza hacia adelante en el sentido de la nada, voy a investigar, sino cuando hay manifestaciones de fenómenos, ahí es donde la ciencia comienza a estudiar y va reconstruyendo o produciendo un conocimiento que antes no existía. En el caso, por tanto, de la neurosis y del funcionamiento psíquico alterado, patológico, sintomático, que tiene efectos en la salud y en la vida de las personas, eso ha sido estudiado durante mucho tiempo en la historia del hombre, pero no se había producido el conocimiento teórico que permitiera descubrir que es el inconsciente el motor de ese funcionamiento. Que es un descubrimiento que tiene 100 años de trayectoria, es decir, que es muy reciente. Que encontramos la palabra inconsciente en Schopenhauer, en Aristóteles, mucho tiempo atrás, pero si ustedes van a consultar esos escritos, van a ver que hablan de otro inconsciente, de otra noción de inconsciente, que todavía no pueden representar el desarrollo teórico que precisamente Freud realiza en toda su investigación. Es decir, qué es esto del inconsciente, cómo funciona y cómo se producen las histerias, como pregunta Jessica, la neurosis o excesiva, la paranoia, la esquizofrenia, es decir, cómo se produce y cómo lo podemos tratar. Porque, claro, las cosas se estudian por un carácter práctico. La gente padece la neurosis, padece los trastornos. Una cosa es un lapsus o un acto fallido, una condensación que forma parte del funcionamiento normal y otra cosa es que yo no pueda salir a la calle porque tenga que realizar tal número de abluciones, de lavarme las manos, que he perdido la hora de tomar el autobús. Que yo no pueda salir a la calle a relacionarme con otras personas porque me generan un montón de pensamientos que me generan malestar y, por tanto, me quedo en mi casa porque ahí me pasa menos o me pasa de otra manera. Es decir, que lo que muestra la neurosis es una dificultad del sujeto adaptarse a la realidad, a las demandas de la realidad, porque nuestra constitución psíquica es la construcción del aparato, si el cuerpo también tiene una construcción y una maduración, lo psíquico también, y es prepararnos para ser un sujeto social que tiene que hablar con otros, que tiene que follar con otros, que tiene que construir familias con otros, que tiene que trabajar con otros y que tiene que gozar con otros porque si no gozo, no soy humano. Que el problema del neurótico proviene de que desea permanecer en un goce que es infantil, que ya no corresponde, que es perverso, que la sexualidad infantil es perversa, polimorfa, porque no hay moral, porque se está constituyendo el aparato, se constituye para que funcione, pero luego tiene que haber una represión para que eso sea inconsciente, para que yo pueda acceder a lo social, para que pueda haber normas de convivencia. La neurosis, por tanto, y en este caso la neurosis obsesiva, es una regresión a una sexualidad infantil, a un punto en el cual el sujeto ha desarrollado una sensibilidad especial cuando atravesó, en el sentido del desarrollo normal, que todos culminan el desarrollo, pero en la neurosis hay regresión a puntos de ese desarrollo. Y Freud estudia que, por ejemplo, la neurosis obsesiva aparece en el segundo periodo de la infancia, entre los 6 y 7 años, es decir, antes de la pubertad, pero no en los primeros periodos infantiles donde sí se produce o se manifiesta la histeria. La histeria tiene más que ver con una regresión a la fase fálica donde hay una permanencia en la masculinidad sexual infantil, es decir, todavía no hay dos órganos sexuales, uno masculino y otro femenino, sino que ahí sigue habiendo, en ese periodo en el cual regresa la histérica, un único órgano directivo que es el pene, que es la fase fálica. Es decir, en ese momento es como no hay constituido todavía la diferencia sexual. La problemática, la neurosis, la problemática de incorporar esa diferencia sexual de la especie mortal, de la especie animal a la que pertenecemos, de cómo se inscribe el sujeto en esas condiciones de nuestra especie. En la neurosis obsesiva, la regresión es un paso más para atrás. Esa es una frase que es pregenital, porque todavía no hay diferenciación, no interviene la zona genital y no hay diferenciación sexual, es una frase pregenital sádico-anal, pero que hay objeto, hay una elección de objeto, ya hay un otro, pero impera la pulsión sádico-anal. Es una regresión a ese momento del desarrollo pregenital. El sujeto regresa atrás, como que me aparto de la realidad y me voy a un lugar donde yo me encuentro cómodo. Con el acontecimiento de la represión de ese deseo, que contraviene a mi moral, y por eso se aparta y se regresa, para que se satisfaga ahora a través de los síntomas. Los síntomas son satisfacciones sustitutivas, son ramificaciones de los deseos inconscientes. Es decir, que ahora no están en mi conciencia, yo no los realizo, no me escandalizo con eso, que forma parte de mí, de mi deseo, no lo rechazo, pero esas ramificaciones ahora van a estar fuera del control del yo. Es decir, que el deseo incluso se va a sentir más cómodo así, porque así va libre y salvaje. Es decir, que se ramifica como una mala hierba que va buscando los lugares en los cuales se pueden expresar. Ahí aparecen los lapsus, los actos fallidos, todas esas situaciones donde el sujeto no controla. Es decir, que se le escapa su control de la conciencia, que el inconsciente hace presencia. El chiste, el sueño y el síntoma. Los síntomas son ramificaciones de eso. Pero claro, esas ramificaciones cada vez van siendo más, van dominando más el funcionamiento. Y el yo, que al fin y al cabo es el mediador que nos relaciona, nuestras tendencias inconscientes las relaciona, y también las tendencias del superior y de la moral, las relaciona con la realidad para poder desempeñar. Tiene esos jefes y los tiene que satisfacer para poder relacionarse con la realidad. Porque de los deseos inconscientes no se vive, se vive de la realidad. De las personas con las cuales yo puedo poner mi energía y satisfacer mis deseos. Porque mi energía necesita del otro para que yo luego la disponga. Cuando me aparto del otro, de las relaciones del otro, porque son insatisfactorias, entonces ahora mis relaciones ya no son con el otro, sino son imaginarias. Forman parte de mi imaginario, de mi inconsciente. Ya no sé lo que se satisface cuando tengo el síntoma de que me equivoqué en esta palabra o que tuve que ir por la izquierda porque nunca puedo ir por la derecha. Yo no sé por qué hago eso. Sé que lo necesito hacer. Sé que me pasa. Pero me tienen que interpretar en la sesión de psicoanálisis, en el tratamiento psicoanalítico, me tienen que interpretar por qué me pasa eso. Es decir, modificar eso. Porque el síntoma habla. Su función es expresarse. Gracias al trabajo en el análisis, el modo de expresión va siendo más económico. Es decir, no tan costoso como el síntoma, sino que más amoldado a la capacidad de un adulto que ahora pueda hacer frente a esos deseos que para el niño eran mucho, pero el adulto los puede transformar en otras satisfacciones. Mira, Jessica, esa pregunta también es muy interesante. Hay un texto de Freud que estuve leyendo, es cortito, pero me pareció muy complejo, pero muy interesante a la vez, que se llama La disposición a la neurosis obsesiva. Lo publica en el año 1913. Y estos días lo he estado trabajando. Y justamente ahí trae un caso de una paciente. Sabemos que Freud, su desarrollo teórico, lo realiza en base al trabajo con pacientes. Es decir, que el psicoanálisis no existe si el psicoanalista no trabaja de psicoanalista. No es un trabajo teórico, es teórico práctico. Que exige, además, que el psicoanalista se psicoanalice con un psicoanalista. Que supervise los casos, que estudie en una formación con otros para constituir precisamente el inconsciente, que va a ser el instrumento con el cual va a poder realizar la interpretación psicoanalítica. Es decir, la conciencia no nos sirve como instrumento. El inconsciente es otra manera de pensar. Por eso nosotros hablamos también de la teoría como instrumento de conocimiento. La interpretación psicoanalítica tiene que parecerse de alguna manera a ese pensamiento que se muestra en la poesía, donde se anticipan cosas, donde se ven más cosas de lo que ven nuestros sentidos. Lógicamente que ya la ciencia nos ha mostrado en varias oportunidades que los sentidos nos engañan. Entonces ese caso que trae Freud es de una paciente que está casada, que deseaba, tenía gran ilusión por tener un hijo. Y se entera un día que su esposo no puede tener hijos, que es estéril. A partir de ese momento la paciente desarrolla angustia y síntomas de angustia. Y tiene mucho temor de que el marido conozca que ella está incómoda por esa insatisfacción que tiene por no tener hijos. Ella hace como que no le pasa nada. Pero dice Freud, dice, todas las personas, como tenemos inconsciente, todos percibimos más de lo que percibe nuestra conciencia. Y nos damos cuenta de las cosas inconscientes que le pasan al otro. Es decir, que uno puede escuchar el inconsciente, que los inconscientes se comunican. Entonces el marido se dio cuenta de que el síntoma que ella presentaba, que era un síntoma histérico, de angustia, de vómitos, de rechazo, era una manifestación de que ella estaba insatisfecha por esa imposibilidad de tener hijos. Entonces dice que el marido, agobiado por ese descubrimiento, llega a fallar en el encuentro sexual con su mujer. Es decir, que es impotente. Entonces ella ya, frente a eso, es decir, encima no voy a tener hijos, y encima insatisfecha sexual. Entonces ella desarrolla una neurosis obsesiva. Es decir, desarrolla un síntoma en el cual ella tiene que lavarse las manos constantemente y tiene esos síntomas de higiene y de temor al contagio. Entonces Freud dice que es curioso que se desarrolle primero un cuadro de histeria y luego de neurosis obsesiva. Pero dice, no, va a acontecer un fenómeno externo que suscinta una modificación de una estructura y otra. En el sentido, el desarrollo histérico se había producido por esa insatisfacción que ella tenía y que no quería manifestar. Pero el siguiente es generado por la existencia en ella, en su vida psíquica infantil, de una tendencia al... No me acuerdo cómo era la expresión, ¿no? De la satisfacción sexual sádica, ¿no? Dice como de que le latiga... A través de latigazos o algo así, ¿no? Como una representación de mucha voluptuosidad infantil frente a eso. Y que eso, esa tendencia sádica, se había aprovechado esa nueva insatisfacción de impotencia, ¿no? Frente a ese encuentro con el marido, había retrocedido, pues, a ese otro punto de fijación, su sexualidad infantil. Y ahora se manifestaba a través de esos impulsos hostiles, ¿de acuerdo? Que era... Porque al fin y al cabo la neurosis obsesiva es una manifestación de una gran hostilidad del sujeto. Que decimos que hay el odio sante que el amor, es decir, que es más primitivo que el amor, pero recorde que el amor va a venir posteriormente, aprender a amar a los otros. Pero, como en la neurosis obsesiva hay una regresión a la fase sádica, precisamente es donde la fase sádica, que es activa, y la fase anal, que es pasiva. Entonces, que justo hay una manifestación de odio y hay una ambivalencia afectiva. Hay amor, pero a la vez hay una explosión de hostilidad que manifiesta precisamente este tipo de síntomas que son hacer y deshacer. Hay un ejemplo también que trae Freud en otro texto de un paciente, creo que es el hombre de las ratas, que es un paciente de neurosis obsesiva, en el cual, por el camino que tenía que ir su amada en el carruaje, pues le ponía una piedra en medio para que se tropezara, ¿no? Para que joderla. Pero, inmediatamente, decía, qué barbaridad, ¿cómo yo puedo desear eso? Y lo quitaba. Y se tiraba ahí todo el rato en esa muestra de quiero y no puedo, ¿no? Entonces, vemos que el aparato psíquico no es blanco o negro, en el sentido que uno es histérico y es como un carnet que uno se pone, o uno es obsesivo y es otro carnet, sino que son mecanismos que utiliza el funcionamiento psíquico para expresar, digamos, esa represión del deseo. Y que la disposición a un tipo de neurosis u otra depende de la fijación que se haya producido a lo largo de su desarrollo libidinal. Pero que él dice que no solo está el desarrollo libidinal, es decir, de la libido, la energía psíquica que es sexual, va atravesando la fase oral, la fase anal, la fase fálica y la fase genital. Es decir, va habitando el cuerpo hasta llegar al objeto. Pero luego hay también un desarrollo de las funciones del yo. Es decir, se tiene que desarrollar el yo en la relación del mí inconsciente, del sujeto primitivo, del bebé, en la relación con el mundo, se constituye el yo a través de la relación con los otros. Es decir, yo no existo si no hay otro que cuide de mí. A partir del otro, de la imagen del otro, de la formación del yo, en esa fase del espejo, donde me veo fragmentado y al otro completo, a partir de ese yo luego se va a desarrollar el superyo. Es decir, como a algo tengo que renunciar, se constituye en la relación con el mundo el desarrollo. Por eso es fundamental también el papel del padre, que ya hablaremos más adelante, pero que en la neurosis obsesiva es muy importante, esa relación que el neurótico obsesivo tiene con el nombre del padre. Esa pelea constante y ese superyo, supermoral, porque ha habido un desarrollo del yo más acelerado que el desarrollo libidinal. Es decir, se ha adelantado. Ha desarrollado la función moral antes de que se hubiera completado el desarrollo libidinal. Entonces, claro, viene con una moral a juzgar un desarrollo que era perverso, que era polimorfo, pero que era normal. ¿De acuerdo? Entonces hay una preeminencia del castigo. Y, bueno, lógicamente, un rechazo a la diferencia sexual, un rechazo a la mortalidad, un rechazo a la ley del nombre del padre que viene a instituir todo este funcionamiento, que es como el broche que marca la existencia de lo interior y lo exterior. Entonces, como todo es ese funcionamiento. Por eso el tratamiento psicoanalítico es el mismo para una persona sana, para una persona excepcional, para una persona enferma, porque es un método de interpretar. Es decir, que el paciente va a tener que hablar, que es paciente que es un psicoanalizante, que es un sujeto que quiere producir su inconsciente, que quiere subirse la banda de Moebius para seguir produciendo energía psíquica, porque esa es la energía que nos permite vivir, que nos permite defendernos con nuestro sistema inmune, que estos días estuve compartiendo algunas cosas que seguiré publicando, muy interesantes, de esa representación también en nuestro psiquismo de esa energía que tiene que defendernos de la agresión, es decir, que trabaja para la vida, pero que en su exceso puede ser letal para la vida. Es decir, que el sistema inmunodeprimido se deja atacar por enfermedades, se deja atacar por virus, por bacterias, y no se defiende, pero que el sistema inmunológico también, funcionando más de lo necesario, también produce enfermedad y muerte. Es muy interesante ese funcionamiento. Bueno, comentarles que si están inquietos con el estudio del psicoanálisis, que es una disciplina maravillosa y que nos abre el pensamiento para pensar el arte, para pensar el trabajo, para pensar el amor, para pensar la salud, que existen en la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero, en Madrid, España, existe formación online, es decir, que todos aquellos que viven fuera de Madrid pueden cursar los estudios que oferta la Escuela Grupo Cero. Es una escuela con 40 años, más de 40 años de funcionamiento, dirigida por Miguel Oscar Menasa, un estudioso del psicoanálisis eminente, que desarrolla un programa de estudio para la formación del psicoanalista excelente, les diría que de los mejores del mundo, que trabaja para la transmisión del psicoanálisis a través de la publicación de sus textos, que ya les iré recomendando, ya a algunos les he ido recomendando nuestros encuentros, y que trabaja para esta ciencia y lógicamente para la formación de psicoanalistas que puedan seguir investigando, que puedan seguir trabajando, transmitiendo el psicoanálisis a toda la sociedad. Entonces, les invito a conocer la página web www.grupocero.org donde pueden ver la oferta de cursos que les voy a ir informando de novedades muy interesantes. Hace muy poco les había preguntado si estaban interesados en cursos y muchos me dijisteis que sí. Así que Clemence, mi compañera Clemence Lúñez y yo hemos trabajado para proponeros un curso especial para vosotros y mis compañeras también, las profesoras de los distintos seminarios, junto conmigo, pues vamos a trabajar durante toda la temporada en esas formaciones, pues para transmitir el psicoanálisis, para seguir estudiando y para poder seguir trabajando en las consultas, pues bueno, para la producción de esta energía psíquica sin necesidad de enfermarse, es decir, para la curación de enfermedades, para la mejora de las convivencias familiares y personales. Yo creo que es una labor social trabajar en esa investigación y en ese trabajo de las consultas, la generosidad del paciente que decide tomar esa decisión, de psicoanalizarse, hacer ese trabajo, eso es para felicitar, mantenerse en eso es un trabajo que hay que felicitar, gracias por hacer ese trabajo, porque personas así hacen que la sociedad avance y sea mejor. Entonces también ahí decir que es triste escuchar que hay personas deportistas o actrices o actores o personas importantes para la cultura, para el deporte, ídolos de muchas otras personas, es triste averiguar que se han suicidado, que están enfermos y que no han tomado la decisión de psicoanalizarse, es decir, que no tiene sentido que una persona que sea capaz de sublimar, no sea capaz de trabajar cuando su máquina de sublimación no está trabajando bien, es decir, cuando ha terminado tu carrera, cuando tienes que reconducirte en otra cosa o cuando tienes que modificar algo de tu vida, si no puedes, consulta al psicoanalista, que es la mejor opción, hay que trabajar siempre para la vida, la muerte es, en ese caso, es una hostilidad grandísima, la mayor hostilidad, entonces hay que denunciar a los que provocan guerras pero también a los que llegan a su propia muerte cuando la muerte tiene que ser una cosa de Dios, no del hombre, el hombre tiene que trabajar para la vida, para poner a favor su energía y poder ponerla a disposición de colaborar con otros. Tengo consulta disponible en Madrid capital, en España y por teléfono y online, que trabajo con personas de todo el mundo que quieren consultar por cualquier problema psicosomático, porque quieren desarrollar esta inteligencia inconsciente, porque quieren psicoanalizarse, porque quieren producir ese cambio en sus vidas, trabajo con esas personas, estoy a su disposición, yo y un equipo de grandes profesionales que hay en el grupo cero, porque ya digo, hay que denunciar al que se deja llevar por el camino del lodo cuando estamos construyendo carreteras, vías férreas, aeropuertos, para que podamos volar, para que podamos vivir, para que podamos educar al futuro, llegar a un futuro próspero y para eso tenemos que unirnos. Mayra Flores, la energía psíquica, cuando no está puesta en la realidad, es que está puesta en el sujeto. Por eso, cuando uno tiene poca energía, uno tiene que llamar al psicoanalista, porque está puesta en uno y normalmente puede acontecer esos procesos melancólicos de los que he hablado en alguna oportunidad, que cae de alguna manera en uno porque la he apartado de la realidad, pero ya no la puedo usar porque cuando la tengo en mí, me daña. Como recuerden, hace un momentito les hablé de ese sistema inmune que ataca todo lo que es exterior o peligroso, pero que ataca a veces hasta el propio organismo. Pues eso pasa cuando la energía la tenemos puesta en nosotros, cuando la apartamos de la realidad. A veces es un mecanismo de defensa porque hay algo en la realidad insatisfactorio, frustrante o una oportunidad de cambio, como dicen muchos. Entonces, cuando uno no ve la oportunidad, no sabe cómo hacerlo, lo más inteligente es ir a alguien, como en este caso el psicoanalista, que puede escuchar, que puede ver esas dificultades que tú tienes y que te puede ayudar a vencerlas porque el camino de la vida es una cadena entre una persona y otra y los eslabones que no se quieren encadenar se pierden en la materia reticular del universo. Imagínense en el universo lo solo y lo frío que se está. Gracias, Jessica. ¿Viste? Me estoy preparando. Silvana, saludos. ¿Un niño que ha sido castigado con violencias leves cuando se portaba mal puede tener fijaciones sádicas y desarrollarlas de adulto en determinadas situaciones? Sí. Nosotros, la investigación que realiza el psicoanálisis determina que los castigos físicos no son recomendables para la educación porque erotizan en ese desarrollo de ese aparato tan sensible como es el aparato psíquico infantil generan una erogeneización. Entonces, si a lo largo de su desarrollo de vida hay una situación exterior que le genera conmoción, que le genera de alguna manera una relación con esa primera situación, un rechazo, como hemos visto, algo que el yo no puede gestionar puede volver a esos momentos de fijaciones previas. tenemos que decir algo que Freud nos enseña y que es muy interesante. No podemos decir que esta situación o la otra generen mal en las personas, generen neurosis, generen trastorno. Él dice que todo generalmente en nuestra infancia hemos pasado por algún periodo de neurosis infantil, la mayoría de nosotros, pero que luego en esa metamorfosis de la pubertad desaparece en la mayoría de los casos y la mayoría de las personas no tienen por qué desarrollar en su vida adulta neurosis. La neurosis es la aparición de los síntomas, es decir, que haya elementos en tu vida que están fuera de tu control, ¿vale? Para que vayamos entendiendo de una forma más práctica. Entonces, cuando en la vida adulta se desarrolla la neurosis, Freud ha encontrado en su investigación que siempre en la vida infantil hubo neurosis infantil, es decir, que para que haya la del adulto tiene que haber habido neurosis infantil, si no, no es posible, ¿de acuerdo? Pero no todos los niños que han tenido neurosis infantil, que han tenido miedos, que han tenido cualquier inconveniente de la sexualidad, cualquier permanencia, no todos necesariamente desarrollan la neurosis en el adulto, ¿de acuerdo? Que a veces viene desencadenada por una conmoción, por una insatisfacción, por una frustración. y como el sujeto de alguna manera era un poco inmaduro para gestionar ese rechazo, esa dificultad entre lo que imagino y lo que es, regresa a una situación infantil como un refugio, ¿vale? Pero hemos dicho al principio que es un inconveniente eso de apartarnos de la realidad, huir de la realidad, que la fuga no es conveniente, que es carísima, que lo mejor es hacer frente a la realidad, es aceptarla, es transformarla. ¿de acuerdo? En lugar de huir, que siempre es mejor decirle a alguien que sí o que no, hacer lo que nos toque hacer, que eso es más económico. Pero a veces necesitamos ayuda de alguien que nos ayude a fortalecernos, ¿de acuerdo? Porque seguimos utilizando mecanismos que son infantiles. Claudia, hablamos hace algunas semanas de la melancolía, tienen los vídeos disponibles ahí en el apartado vídeos, te lo recomiendo. El duelo y la pérdida de objeto desde el psicoanálisis, en principio el duelo, Freud dice que no es un elemento patológico, no es un proceso patológico, sino normal. Hay un tiempo de duelo normal y absoluto que puede producirse ante una pérdida esperada o una pérdida inesperada que lógicamente siempre puede ser más difícil de laborar por esa indisposición, pero que es un proceso normal, temporal, porque me va a llevar un tiempo de ligar mi libido, mi energía psíquica de las representaciones en las que tenía puesto a ese objeto que estaba. Es decir, murió mi padre y durante un tiempo veo la silla de mi padre, veo la cama con la ropa de mi padre, es decir, que pierdo un poco el interés por las cosas que hacía porque me recuerdan que no está esa persona querida, esa situación querida, me despiden del trabajo y durante unos días estoy desubicada, me tengo que reorganizar, pero el duelo pasa, me reorganizo, mi libido se reorganiza y se vuelve a interesar por otras cosas. Cuando ese duelo no pasa ya estamos hablando de un proceso melancólico, es decir, no de duelo, no es que porque he perdido ese objeto determinado o porque me han despedido yo me he puesto así, es porque hay algo en esa pérdida que yo no sé, que mi conciencia no sabe y que no he podido elaborar por tanto, es decir, como que yo me resisto a perder, por eso en ese caso cuando son periodos que uno sospecha que es más de la cuenta, que en el duelo se llega a hablar de dos años, es mucho, pero si uno pasa un tiempo y no puede recomponerte en el trabajo, no puede nada hacerte gozar, cuando uno no puede recomponer su vida frente a una pérdida es conveniente hablar con el psicoanalista y si pasa mucho tiempo y ha perdido interés mi propia vida hay que ir a consultar al psicoanalista, es una cuestión importante, vida, solo hay una, ¿de acuerdo? entonces tenemos que ayudar a las personas que están cercanas a darse cuenta de que el tiempo no cura las cosas, no, de que hay que ir al psicoanalista, el tiempo empeora las cosas, ¿de acuerdo? Bueno, me estoy enrollando mucho, que muchas gracias, que ha sido muy grato compartir este tiempo con ustedes, que ya sabéis que todos los miércoles a las 21 horas estoy aquí en directo con ustedes, que estáis en Argentina, en Perú, en Colombia, en muchos lugares, que me hacen volar aquí casi en este paisaje del Amazonas, estoy en todos esos lugares con ustedes para hablarles del psicoanálisis, para recomendarles comenzar su proceso psicoanalítico, que es la mejor decisión que pueden tomar en sus vidas, que no sean boludos, como dicen mis amigos, que es muy recomendable para la salud y que si tienen dudas, bueno, sigamos conversando, sigamos conversando, que es un proceso que cada uno tiene que realizar voluntariamente cuando es su momento, no antes. Que la semana próxima vamos a hablar a sugerencia de otros de los espectadores, vamos a hablar de la transferencia, así que creo que te dará una buena sugerencia que va a ser interesante estudiar y leer sobre ello y que sobre todo recibir vuestras preguntas que son fundamentales, que es este espacio, este directo, esta oportunidad de tener esta televisión a través del mundo con ustedes es importante con vuestras preguntas que sugieren el desarrollo de ese pensamiento. Así que estamos en contacto, estoy a vuestra disposición a través de los mensajes, soy profesora de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero, si están interesados en formarse como psicoanalistas, en estudiar la teoría del inconsciente, pónganse en contacto conmigo y yo les informaré. ¿De acuerdo? Así que a su disposición, su servidora y su psicoanalista, Elena Trujillo, hasta la próxima semana y un saludo. Muchas gracias desde España. Saludos.